Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! El día de hoy me está acompañando mi compañero Lalo ¡Ey qué rollo! Y pues es un youtuber que ahí se los voy a dejar en la descripción Es un gran amigo aquí está conmigo Y pues él ha presenciado junto conmigo Este nuevo lanzamiento de este promo code Así que si tú lo quieres canjear en estos momentos Primeramente en este video Vas a estar viendo el video que así Tú deja tu like, deja tu like ahorita mismo Si pues te gustan los promo codes Y quieres que Roblox lance un promo code que de Robux Estaría súper épico Y si no dejas tu like vas a entrar una maldición Y jamás vas a tener Robux Y pues vas a entrar una maldición Así que deja tu like para no entrar en eso Y pues nada gente En la descripción les voy a dejar un link El cual va a decir promo codes Aquí ustedes le van a dar click gente Y los va a mandar a esta parte Donde pues está Te manda directamente a la página de Gaming Tech Ya saben que esta página pues trae todas las novedades Cada vez que salen nuevos promo codes Y de todo En este caso pues como pueden ver Promo code septiembre 2020 Brothers Y pues nada Aquí nos venimos por acá Le das aquí donde dice En el botón donde dice promo codes activos Lista de promo codes activos aquí Y te va a abrir esta parte Donde Está la lista de los promo codes Que acaban de salir Chicos Aquí Y ya que estén aquí Raza Pues lo único que tienen que hacer Es que en este artículo Como pueden ver Está la lista de todos los promo codes Septiembre 2020 Se vienen para abajo chicos Se vienen para abajo Y aquí se van a estar los promo codes Como pueden ver aquí está el nuevo Y aquí abajito está el tutorial Ustedes le dan aquí Les va a cargar esta parte Donde están para canjear los promo codes Oficiales gente Y después se vienen aquí arribita Donde está el código Como pueden ver dice Código nuevo Madre mía Lo pegamos aquí Y pues Vamos a ver Se acaba de canjear un nuevo promo code raza A ver Vamos a ir al avatar Al avatar bro Al avatar Y Madre mía Se acaba de Agregar este nuevo ítem A nuestro inventario Una capa especial Cumpleaños Número 14 De Roblox Gente Súper épica Ya saben Todos vayan a canjearla El link Lo tendrán en la descripción Para que todos Vengan a canjearla La verdad es que está súper buena Vengan todos Eh Como les digo El link estará en la descripción Para que le den click Y pues Hagan los pasos Que les enseñé en este video Para canjearla rápidamente Ya saben Deja tu like Eh Para felicitar a Roblox Deja tu like Si quieres que Roblox Cumpla un millón de años más Y pues nada gente Yo me despido Aquí con Lalo Y Adiós Ya saben que dejaré el canal de Lalo En la descripción Para que vayan y se suscriban Y pues nada chicos Chao Y no ¡Si Dios te va a subir! Gracias por ver el video.